Hola amiguitas, ¿cómo se encuentran? Bueno, este es un video de refuerzo de la clase de hoy, ¿sí? Entonces, lo primero que va a hacer es ingresar a Paint para realizar un dibujo similar a la siguiente, ¿de acuerdo? Para eso, primero debemos colocar nuestra manito correctamente, tomando en cuenta el pliegue izquierdo, ajá, está de colorcito amarillo, ¿sí? Si utilizan la manito derecha, debe colocar de esta forma, pero si utilizan la manito izquierda, debe colocar de esta otra forma. Ahora, en nuestra hojita de Paint, yo ya tengo abierto por acá la hojita de Paint, ajá, vamos a elegir las herramientas, formas, ajá, también vamos a elegir los colores. Recuerde que cuando usted elige un color, aquí, en el numerito 1, ahí se cambia el color. Ajá, cuando usted elige un color, ahí debe cambiarse el color, ¿sí? Y también vamos a utilizar el relleno de color, ajá. Esta herramienta se llama relleno de color, es como un botecito de pintura, ¿sí? Entonces, en este momento, voy a dirigirme a la hojita de Paint, y ahora sí, voy a darle clic en el triángulo. Miren, acá en la herramienta triángulo, voy a elegir un color, ajá, y voy a dibujar. Uy, me salió pequeñito, pero no se preocupe, ¿de acuerdo? Porque mientras esté la liñita entrecortada alrededor de la forma, le podemos mover, ajá, le podemos mover, ajá, desde la mitad, aplastándole en la mitad de la forma, le puedo mover a cualquier lugar. Y para cambiar el tamaño, desde la esquinita de la forma, podemos cambiarle el tamaño, ¿de acuerdo? Listo, yo le voy a dejar hasta aquí, ya está. Y ahora sí, voy a elegir el relleno, el relleno de color. Esta herramienta que parece un botecito de pintura. Aplasta, y aplasta en la mitad del triángulo. Clic, ya está. Ahora voy a elegir el rectángulo, clic en el rectángulo, elijo un color, clic en el color, y voy a dibujar mi rectángulo. Uy, me salió de esta forma, pero no me preocupo, ¿por qué? Porque las líneas entrecortadas todavía me permiten, ajá, me permiten mover esta forma que acabo de dibujar, y los puntitos blancos me permiten cambiar el tamaño, ¿sí? En caso de que ya no pueda cambiar el tamaño, porque ya le dio clic acá afuera de la forma, tiene que aplastar acá, mire, mire acá la flechita azul, mire dónde estoy moviendo el mouse, acá arriba, arriba, arriba. Esa flechita que está hacia la izquierda, aplasto, y ya se desapareció lo que dibujé acá, ajá. Y la flechita a la derecha, clic, ajá, aparece lo que había borrado. Yo quiero borrar, voy a aplastar la flechita hacia la izquierda. Borrar o deshacer, ¿sí? Clic, ya está. Otra vez voy a elegir el rectángulo, el mismo color, voy a dibujar, ¿ya? Voy a cambiar el tamaño desde la esquinita de la forma, ¿listo? Voy a rellenarle con el botecito de pintura, clic, y con la misma forma, o puede elegir otra forma, usted decide, ¿ya? Voy a dibujar las ventanitas, ya, de la casita. Listo, por acá ya estoy terminando mi dibujito. Listo, voy a rellenarle con el colorcito, y voy a elegir otro color y otra forma, otra herramienta forma, para dibujar la puertita de la casa, ¿de acuerdo? Listo, y si quiere poner la chimenea de la casa con el mismo rectángulo, con el color que eligió para el techo de la casita, le puede hacer como si fuera la chimenea de la casita, ya está. Y si alguien quiere pintar la hojita, puede elegir el colorcito del cielo, clic, y pintarlo de esta forma. Yo le voy a dejar así, ¿de acuerdo? De esta forma. Listo, y este trabajito, ajá, su trabajito, puede decorar con cualquier forma, herramienta forma que tiene aquí. Puede decorarlo con cualquier herramienta forma, ¿de acuerdo? Yo ya terminé, entonces, cuando usted ya termine, por favor, le dice, papi, mami, ya terminé mi trabajo, para que le tome la fotito o captura de pantalla, y lo envíe el día de hoy a la plataforma institucional. ¿Sí, pequeñitas? Bueno, bendiciones, nos vemos. Bye, bye.